El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Lectura del libro del Cantar de los Cantares Oye, ya viene mi amado. Míralo por entre los montes, corriendo como un gamo por los cerros. Mi amado llega saltando como si fuera un venadito. Ahí lo tienes, se quedó detrás de la tapia y mira por las ventanas observando a través de las rejas. Entonces me dirige mi amado estas palabras. Levántate, amor mío, hermosa mía. Ven a mí. Ya pasó el invierno. Las lluvias ya cesaron. Brotaron las flores en el campo. Llegó el tiempo de podar las viñas. Se oye el arrullo de la tórtola en los montes. Despuntan los frutos de la higuera. Los viñedos en flor esparcen ya su aroma. Levántate, amor mío, hermosa mía. Ven a mí, paloma mía, que anidas en los huecos de la peña, escondida entre los riscos. Déjame verte la cara. Déjame oír tu voz. Que tu voz me es grata y es bello tu semblante. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alégrate, María, llena de gracia. Alégrate, María, llena de gracia. Den gracias al Señor con la cítara. Toquen en su honor el arpa de diez cuerdas. Cántenle un cántico nuevo, acompañando su música con aclamaciones. Alégrate, María, llena de gracia. El plan del Señor subsiste por siempre. Los proyectos de su corazón, de edad en edad. Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él se escogió como heredad. Alégrate, María, llena de gracia. Nosotros esperamos en el Señor. Él es nuestro auxilio y escudo. Con Él se alegra nuestro corazón. En su santo nombre confiamos. Alégrate, María, llena de gracia. El santo evangelio según San Lucas. En aquellos días, se puso en camino María y se dirigió con prontitud a la región montañosa, a una población de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. En cuanto oyó Isabel el saludo de María, saltó de gozo el niño en su seno. Isabel quedó llena de Espíritu Santo y exclamó a gritos, Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu seno. ¿Cómo así viene a visitarme la madre de mi Señor? Porque apenas llegó a mis oídos la voz de tu saludo, saltó de gozo el niño en mi seno. Feliz la que ha creído que se cumplirían las cosas que le fueron dichas de parte del Señor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos llegando ya al momento culmen de nuestro tiempo de Adviento. En la cuarta semana nos acercamos a celebrar la Natividad del Señor. Y en este pasaje maravilloso que el Señor nos regala hoy martes, del Evangelio de San Lucas, de la visitación de la Virgen María, su prima, Santa Isabel. María, aquella que escuchó la palabra de Dios y se dispuso a cumplirla en su corazón y en su vida. María va a visitar a su prima Isabel para confirmar lo que le ha dicho el ángel Gabriel de su embarazo, a pesar de que ella era estéril. Y hoy el Señor nos presenta a María, esa discípula, esa primer creyente en el Señor, en su palabra, la primer miembro de la Iglesia. Llega y pronuncia el saludo a Isabel. Hoy pidámosle al Señor que nos ayude a llenarnos de Él como María, que Jesús se encarne en nuestro corazón, para que podamos llevarlo a otros, aquellos que no le conocen, que sea por gracia del Espíritu Santo y la presencia de Jesús en nuestro corazón, que podamos hacer las obras de Dios y no las obras del mundo, que podamos vivir según el Espíritu de Dios y no el Espíritu del mundo, que podamos ser discípulos que van con prontitud a aquellos más necesitados, que estamos dispuestos a entregar nuestra vida en servicio de los más pobres y necesitados, de los enfermos, de los que sufren, que podamos dar razón de nuestra fe, que podamos ser coherentes con nuestro estilo de vida. Pidámosle al Señor Jesús que en este tiempo de Adviento nos dé las gracias que necesitamos, así como revistió a María de toda llena de gracia, la cual muchos santos han llamado aquel océano de todas las gracias de Dios, que podamos al menos sembrar en nuestro corazón la fe, la esperanza y la caridad para poder ser cristianos coherentes con nuestro estilo de vida, que el Señor nos ayude a convertirnos y nosotros nos convertiremos. Cada día que nos levantemos, pidámosle al Señor Jesús que se meta dentro de nuestro corazón, que nos arranque el corazón de piedra y nos dé un corazón de carne, que nos infunda ese Espíritu Santo para que podamos vivir alegres en la buena noticia de que Jesús se ha hecho hombre, ha venido a redimirnos, a rescatarnos con su mano poderosa, ha entregado su vida en la cruz y ha resucitado venciendo la muerte y dándonos vida eterna. Madre Santísima, que podamos asemejarnos un poco a ti en el servicio, en la caridad, en el escuchar la palabra de Dios, en orar, pero también en disponernos a la misión, a usar nuestras manos en nombre del Señor para la gloria de su nombre, para la gloria del Padre, por la gracia del Espíritu Santo. Espíritu Santo, ayúdanos en este tiempo de Adviento a convertirnos de todo corazón. siembra en nosotros esas gracias, esas virtudes de María, y que podamos ser apóstoles del amor, apóstoles de la misericordia, dispuestos a servir. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén.